Muy bien, nos encontramos con la figura del partido del señor Kijije del equipo de los Leones Black. Kijije ha sido elegido como la figura, te entregamos tu food card, la vamos a personalizar en los próximos días. Gran partido, con esto prácticamente Leones asegura la clasificación. Pusiste dos asistencias para los goles que concretaron tus compañeros. Sí, estamos felices por la clasificación, venimos preparándonos muy duro, venimos enfocados que teníamos que ganar y primero gracias a Dios porque sin él no somos nada. Nos cuentan por ahí que eres un gran jugador de fútbol sala, pero también vemos que lo haces muy bien en el fútbol once. ¿Cuál es tu fuerte, el sala o el once? Me divierto nada más, me gusta bastante lo que es el fútbol sala y este es el equipo del barrio y estoy orgulloso de representar mi barrio. ¿A quién le dedicas este triunfo? Quiero dedicárselo a mi mamá y a toda mi familia, a la gente de Esmeralda Chiquito que nos apoya bastante. Muy bien Quijije, queremos que por favor para terminar nos ayudes con la firma en el mural de los cracks para que quede plasmada tu firma entre los mejores jugadores del torneo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.